Tenías, inaugurando justamente esta nueva clínica que tiene, bueno, un doble sabor porque justamente hace poco ha sido elegido como presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología en San Juan, así que dos logros en una semana prácticamente. Sí, un poquito más. Esto fue el 10 de diciembre, lo de la Sociedad Argentina de Cardiología, que bueno, tengo el privilegio y la responsabilidad de representar este próximo año, el 2020, en la Sociedad Argentina de Cardiología acá en San Juan, en la ciudad de San Juan. Y bueno, con respecto a la inauguración, bien, digamos, contento, ya como lo expresaban mis colegas, fue un trabajo de mucho tiempo. Si bien yo hace poco que estoy acá incorporado al grupo en San Juan, ya es un grupo que viene trabajando hace casi 15 años. Así que bueno, y en sí este proyecto ya lleva dos años, bueno, con todos los, digamos, los problemas que han habido económicos, todas esas cosas, que bueno, gracias a Dios pudimos seguir adelante este proyecto y que hoy en día lo estamos cumpliendo. Bueno, tiene justamente entonces un sabor más importante después de tantas complicaciones y tantos inconvenientes porque finalmente se dé por hecho justamente este sueño de tener esta nueva clínica. Sí, exactamente. También el compromiso, ¿no? Con los colegas, con nuestros pacientes, que bueno, la mayoría estamos concentrados en la parte intensiva del hospital privado del ICMO. Y bueno, la idea era también darle a esos pacientes un seguimiento y un control y conglomerarnos todos los profesionales en un lugar que sea multidisciplinario, poder darle toda la solución a todos sus problemas. Y en cuanto justamente a la Sociedad Argentina de Cardiología, ¿cuál sería la función ahora como presidente? Y básicamente ahora, bueno, que eso también se acordó en la reunión de este año en Buenos Aires, es, si bien tiene una función científica, ¿no? Siempre mantener a los colegas bien actualizados en toda la parte científica y hacer actividades de esta índole, más también actividades con la comunidad, ¿no? Como tenemos pensado hacer talleres de RCP, tanto en escuelas como en algunos clubes, bueno, que eso estamos organizando. Y algunas otras actividades que todavía no, digamos, no las hemos llegado a concretar, pero bueno, es la idea también este año hacer varias actividades para la comunidad. Gracias, doctor. De nada. Importante inauguración de este nuevo centro de salud, esta clínica, ¿por qué justamente genera tanta importancia, por qué es tan llamativo para la gente esta nueva clínica? Bueno, nosotros aspiramos a que sea una nueva alternativa para mantener y promover la salud de la población en varios aspectos, en varias especialidades, digamos. Así que creo que eso es lo que puede ser interesante para la población. ¿Cómo vale? ¿Qué es lo primero que van a ofrecer a la gente que se acerca a este lugar? Bueno, la especialidad mía es cardiología y somos varios los cardiólogos que vamos a estar atendiendo acá, tanto cardiología clínica como todos los métodos complementarios y valoraciones cardiovasculares para predeportivas o para valorar screening de enfermedad cardiovascular que es tan frecuente. Tenemos el doctor Jiménez acá que es clínico y especialista en nefrología. También está el doctor Girón que es cirujano cardiovascular y tenemos otras especialidades como neumonología, dermatología y kinesiología. También, en la brevedad, vamos a ofrecer psicología, nutrición y otras especialidades que seguramente se irán agregando. Doctor Jiménez, justamente, bueno, coméntenos un poco sobre su área de nefrología y en lo que tiene que ver con la clínica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que en nefrología se orienta un poco al cuidado de lo que es la salud renal. El riñón es un órgano que controla el equilibrio de la sangre en el cuerpo. Más allá, uno conoce los riñones por orinar, digamos, y controla el volumen, controla la presión arterial, pero también controla la salud de los vasos sanguíneos a través del control del fuego por el calcio. Y, bueno, nosotros tratamos de, a través, digamos, de esta especialidad, colaborar con cardiología, con clínica médica, con nutrición, para mantener el estado de salud de las personas y, en caso de que tengan alguna enfermedad, tratar de que esa enfermedad sea lo más controlada posible y que no tengan problemas mayúsculos de salud. Creo que, digamos, somos un equipo que lleva mucho tiempo haciendo tarea en tratamiento, en prevención y aportando, digamos, tanto en problemas de salud complejos y ahora en problemas de salud, digamos, menos agresivos, pero también muy frecuentes, digamos. Creo que la fuerza de Oeste está en el capital humano, en la tecnología que maneja y en el espíritu de equipo que llevamos trabajando hace un montón de tiempo. Nos conocemos, nos entendemos bien y creemos que eso lo podemos transmitir a la población y a los pacientes que podamos tratar acá. ¿Cuántos son los personales justamente que trabaja acá y cómo surgió la idea justamente de este nuevo centro de salud? Bueno, nosotros somos, inicialmente el grupo se formó con 14 personas, mayormente cardiólogos, nefrólogos, yo otro nefrólogo más y un kinesiólogo, pero bueno, se fue extendiendo a las otras especialidades, ya que los problemas de salud tienen diferentes aristas y las personas tienen necesidades sobre diferentes aspectos de su, tanto de su salud como de la enfermedad a atender y como les decía ayer en la entrevista, a veces que uno pueda concentrarse y poner la energía exclusivamente en un problema y que cada uno de esos puntos sea atendido con excelencia y de forma cabal, ayuda a que la persona en su totalidad se sienta mejor, su enfermedad progrese de buena manera, con forma positiva, o, digamos, uno logre un estado de salud tal que la persona se mantenga en equilibrio y no llegue a tener una enfermedad. Doctor, cirujano justamente en cardiología, donde ha tenido muchos avances últimamente y que genera una gran importancia el tratamiento de la cirugía cardiológica. Sí, bueno, la cirugía cardiovascular es una de las ramas de la cirugía que está más probada y más testeadas desde sus comienzos, ¿no? Siempre vigente y siempre innovando para poderse adaptar a las necesidades del paciente actual, a las necesidades y a la edad del paciente actual, ¿no? Y a la complejidad. Nosotros desde acá pretendemos brindar el asesoramiento en cuanto a cirugía cardiovascular, pero sobre todo el equipo pretende desarrollar cualidades científicas de excelencia y aportar a una medicina humana, humanizada y estar más cerca del paciente, que sin duda este equipo lo tiene, dado que viene ya trabajando juntos desde hace unos años, algo que hoy está un poco en extinción en la medicina en el mundo y que se lo busca permanentemente, la proximidad con el paciente y la calidad, no solo científica, sino la calidad humana de atención. ¿El público lo recibe o no de otra manera? Totalmente, totalmente. Hoy en día, donde tenemos una sociedad individualista, el paciente busca y necesita cierta contención que en algunos lugares ha estado dejándose de lado. Muchas gracias, doctor. Y bueno, y que sea con éxito este nuevo inocente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.